¡Suscríbete! Resulta que fuimos con unas personas, con un grupo que se llama Grupo Reto. ¿Qué es Grupo Reto? Ahí vamos a saber, porque nos van a decir. Pero quiero invitar a todas las mujeres, a todos los hombres y a toda la gente que nos esté viendo, por favor, a que ponga atención a estos minutos, porque es algo de lo que no estamos exentas. Nos puede dar cáncer de mama a las mujeres y a los hombres. No sabía. Y yo creo que esto es una falta de... ¿Qué será, Monserrat? Es falta de cuidado, de que vayas de tiempo. Siempre... Y me pasa a mí. Al dentista no voy a hacerme la limpieza, lo que sea, ya fui. No crean que soy una puerca. Pero a veces no encuentras tiempo, mucho menos para ir a doctores, dentistas, etcétera, etcétera. Y mucho menos si no te duele algo para irte a revisar. Y cuando ya vas, porque te duele algo, puede ser muy tarde. Entonces es mejor que se hagan un chequeo. Yo sé que es difícil y que qué flojera, porque a mí me pasa, tampoco voy. Pero después de ver esto, por favor, vayan. Sí, vayan. Ya no les vamos a decir nada más. Tienes razón. Vean, por favor. Gracias a Hugo Valdés por invitarnos y gracias a la gente de Grupo Reto por la confianza. Y a la señora que estuvieron ahí y la señora que nos ayudó a hacer la prueba y todo. A todas las mujeres de ahí, muchas gracias. Y qué bonito que, pues que ayuden a los demás. Vamos, va. Cáncerla, mamá. Adivinen en dónde estamos. Estamos en un lugar en donde a las mujeres les va a interesar muchísimo. Y a los hombres también, ¿por qué no? Van a ver. Estamos en Reto, Grupo Reto. ¿Qué es Grupo Reto? La verdad, no sé muy bien. Entonces, por eso mejor que Keta nos explique. Bueno, Grupo Reto quiere decir recuperación total. Y además se fundó hace 20 años por una mujer que padecía cáncer mamario y unió a varias mujeres para ayudar a otras a salir de la angustia, de la depresión que estaban pasando después del diagnóstico. Quiero decirte que este grupo está formado por puras mujeres operadas de cáncer mamario. Yo soy una sobreviviente del cáncer y a mí me dio cáncer hace 15 años y gracias a Dios estoy bien. Vamos a ver cómo se hace una mastografía, cómo llegan aquí las pacientes y tenemos médicos. Ahorita vamos a ver a la técnica radióloga que es la que hace el estudio. Bueno, la mastografía consta de cuatro posiciones básicas que son dos de cada lado. Primero colocamos el seno derecho, siempre se empieza por el seno derecho, lo colocamos sobre nuestro soporte. ¿Y si lo tienes chiquito no lo puedes poner ahí? Sale porque sale. Bueno, vamos a comenzar a comprimir el seno. Esto nos ayuda ahora sí para que no se mueva el seno. Quitamos pliegues, quitamos la carita para que no nos salga ahora sí que sombras. Colocamos nuestro marcador, de qué lado estamos haciendo la mastografía, que en este caso es del lado derecho. Vamos al disparo, se descomprime y se prosigue con el lado izquierdo. ¿Y a ver cuándo te tienes que hacer este estudio? Normalmente es cada año para control. Esta es de perfil para ver todo lo que es la axila, el músculo pectoral y los médicos valoren los ganglios. Tratamos de meter toda la axila. Siempre que te encuentra el tumor te tienen que quitar todo el seno o hay veces que te quitan el... Depende, el doctor es el que decide si quitan radical o nada más quitan la bolita y sale. Igualmente así me dijeron. Vemos hasta que me hagan todos los estudios, estando ya ahí en la plancha, ven si es radical, me quitan todo y si no, pues nada más la bolita y vámonos para la casa. Inclusive mi hijo tuvo también igual, es hombre, y le hicieron lo mismo. Yo pensé que lo mismo que le iban a hacer me iba a hacer a mí. ¿Qué les recomiendo hacer a las señoras? Sí, ahora sí que se chequen, que no les dé temor ni les dé vergüenza. Es importante que se cheque uno y que se revise uno como mujer, que es y que nos queremos, ¿no? Yo creo que sería muy importante que mejor le explorara a ella. A ver, sí, sí. Sí. A ver, ¿qué es eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando una mujer está en edad fértil, debe de ser el sexto o el séptimo o el noveno día de su ciclo menstrual. Porque las glándulas mamarias responden a los hormonas, entonces puede ser que a la mitad del ciclo menstrual o antes de menstruar estén un poco dolorosas y además aumentan de tamaño. Recuerda que dentro de un año vienes a hacerte la autoexploración y ya cuando tengas 40 años, pues necesitas hacerte la mastografía. Bueno, así se hacen las prótesis de 40 pesos, las baratas que hacen aquí en Red. ¡Vamos! Póngalo mucha atención. Si llamas a alguien, déjalo ir. Otra vez. Si no vuelve las próximas dos horas, márcalo al celular o al viper, ve a su casa, pregúntale por él. Búscalo. ¿Qué más? ¿Otra de los museos? No, ahorita te viene otra. O ya te la leo. Ya, 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 démela. Si llamas a alguien, déjalo ir. Y si no vuelve, ponte cómodo, échale a huevo un tiempo y sigue esperando. Hasta que llegue. Algún día volverá esa hija chingada. Yolanda. Perdón, eso dice aquí. Póngale pif. Bueno, miren, mejor vamos nosotros un ratito más a seguir con lo de cáncer de mamá. Vamos a ver lo de cáncer de mamá. Acuérdense, es muy importante, no importa el nivel socioeconómico que tengan, no importa si son ricos, si son pobres, si son jóvenes, si son grandes. Te da porque te da. ¿Ok? Si eres hombre o mujer, te dan. Otra cosa. También te dan. Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve y todavía lo amas, déjalo ir. ¡Una y otra vez! Cáncer de mamá, por favor, va. Estamos aquí y reto, es un poquito de todo lo que les enseñamos hace ratito de estas mujeres. ¿También vienen hombres o no? Vienen, sí, vienen hasta los novios, los esposos, los hijos, ¿sí? Y el hombre puede tener cáncer mamario también. ¿Qué hacen en reto? En reto, bueno, damos apoyo a las mujeres diagnosticadas con cáncer, que están muy angustiadas. Las vemos después de su operación, les damos ejercicios, les damos la ropa adecuada, necesitan los brasier especiales, tenemos pelucas, turbantes, para que se sienta la mujer bien. ¿Qué es el primer sentimiento que te da cuando te dicen, tienes cáncer? ¿Qué dices, me quiero morir, ahora sí, o cómo reaccionan? Bueno, yo, como yo reaccioné, es, pues, pedirle a Dios que si me iba a morir, que me muriera rápido, para no estar fastidiando a toda la familia. Y que si, bueno, que yo quisiera conocer a mis nietos y que, pues, me ayudara, porque yo no sabía cómo iba yo a reaccionar después de saber que tenía cáncer, ¿no? Vengan, aquí tenemos un centro diagnóstico, los teléfonos son para hacer su cita, por favor, son 52-77-78-74, 52-72-7008. Creo que hay otro teléfono que yo no me lo sé. Y aquí está la dirección, Benjamín Franklin, número 64, Colón Escandón, México de... 64. 61. Aquí es 64, entonces aquí está la dirección y, este, los invito a que vengan, por favor. ¿Cómo fue que te diste cuenta que tenías cáncer? Dios mío, mira, gracias a que mi hija, este, bañaba sus muñecas con mis acatés, entonces yo me bañé con mis manos y ahí me di cuenta que tenía yo mi bolita en el pecho. ¿Qué ya tenías? Yo tenía 27 años. ¿Cómo, qué fue el paso? ¿Te sentiste la bolita o te fuiste a mí inmediatamente? Nunca pensé en cáncer, la verdad pensé que era una bolita que se iba a desaparecer y pues iba creciendo, ¿no? Entonces fui al ginecólogo, que es lo único que conoces en tu vida, el ginecólogo y el pediatra, y el ginecólogo me dijo que no me preocupara, que me iba a hacer una biopsia, y me hizo una biopsia y ahí me dijo que era cáncer. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues me sentí, estaba yo aturdida, estaba yo, decía, ¿qué pasó? O sea, cáncer le da a la gente grande, a mí tan joven no, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú le recomiendas a las mujeres que de entrada reciben esa noticia y cómo superarla? Porque mucha gente opina, como estábamos hablando hace rato, mucha gente opina y te dice, no, Rosana, mira esto, haz lo otro, hay un médico, está una mujer que soba, está un señor que con unas hierbitas. Todo el mundo opina, ¿no? El aguacate es bueno si te lo untas, o vete a Las Vegas y juega, se te olvida, entonces todo el mundo opina. Pero yo creo que tienes que tener un poquito más de calma, el trancaso es durísimo, la palabra cáncer es horrorosa, y tus familiares están aturdidos igual que tú, todo el ambiente familiar se trastorna. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué sientes como mujer? En primer lugar, tienes ganas de sobrevivir, tienes ganas de seguir adelante. Yo tenía dos niños chiquitos, yo lo único que pensaba eran mis dos chicos, ¿no? Lo demás, pues mi marido me apoyó bastante, él en realidad me dijo que un seno no era una mujer, pero yo sabía que un seno era muy importante para el sexo de un hombre a los 28 años, ¿verdad? Pero gracias a Dios en ese aspecto tuve confianza, entonces, ¿qué fue? Pues al mes estaba yo ya operada de mis dos senos y tuve mi quimioterapia un año, todas las semanas me daban quimioterapia, me quedé calma, sufrí muchísimo, me salieron aftas en la boca, tuve muchos problemas en la quimio, pero, por ejemplo, mi quimio era muy fuerte, porque yo creo que entre más joven te dan una quimioterapia más fuerte, porque es bien triste que todos tus parientes te traten como enferma, es horrible, te pones malas, porque no quieres sentirse enferma, entonces, si tú haces cosas, se te olvida un poco esa palabra y ese horror en el que viviste, ¿no? Qué bueno que ustedes nos dan la oportunidad de decir que esto es una esperanza de vida, que la operación, que nosotros no somos un seno, que somos mucho, mucho más que un seno, y que esto es una solución. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, yo le dije al doctor, inmediatamente haga lo que tenga que hacer, si tiene que retirar todo, todo retírelo, porque yo quiero vivir, eso no es mi salud, es mi vida y yo quiero vivir. Entonces, a través, aquí en el Grupo Reto, hay muchas esperanzas de vida, hay gente que vive felizmente con 26 años operada, 18, 15, entonces, hay mucha, mucha esperanza de vida, y qué bueno que ustedes nos dan la oportunidad de decir, esta es, ahora sí que la neta, esta es la verdad. Muchas gracias. Ahorita yo las veo muy contentas y me da gusto, yo creo que les ha ayudado el estar aquí en Reto, y que entre todas juntas están ayudando, pero en realidad, ¿cuándo, cuándo, a ver, tienes ganas de hacerte una reconstrucción? Ya ves que ahora te ponen, ¿no? Ya hay cirujanos plásticos que te ponen el, te hacen otra vez el busto, con el, te hacen hasta el pezón y todo, ¿tienes ganas tú de volverte a hacer en un futuro o no? Claro que sí, si está a condiciones definitivamente, pues sí, uno le, por, le entra a uno, ¿no? ¿Tú? Sí, sí, yo sí me lo voy a reconstruir. ¿De verdad? ¿Tú también? Yo me lo voy a hacer, me lo voy a hacer, para el mes que entra, ya está ahí programado. Ay, pues mucho, qué bueno, me da mucho gusto. Ya cada quien como se sienta a gusto, ¿tú te lo harías o no? Yo me lo hice. ¿Tú ya te lo hiciste? Sí, ¿qué tal? ¿Súper bien? Sí. Estoy con Paulina, Paulina es una gran amiga mía, la quiero mucho, y desgraciadamente hace tiempo su mamá se murió, entonces, este, quiero preguntarle, porque hay mucha gente como tú, que, porque, pues, que sus mamás se les haya ido, y, ¿cómo te sientes tú? ¿A qué edad se tomó tu mamá? Bueno, yo tenía 12 años, cuando mi mamá falleció, este, a mi mamá, bueno, mi mamá falleció de cáncer de mamá, y este, y el cáncer le empezó a los treinta y tantos años, me acuerdo, yo tenía cinco años, pero lo malo es que no sé, no sé cómo se llama, no sé, no se lo detectaron a tiempo, o sea, mi papá es doctor, y a pesar de eso no se dieron cuenta que el tumor ya había crecido, ya estaba como, no sé, como un limón, como más o menos como un micrófono, y, y, pues, así fue, y empezaron a darle quimioterapia, se le, le cortaron el busto, este, fue el izquierdo, y a pesar de, a pesar de que le cortaron el busto y todo, este, tuvo muchos, pues, se le fue, ya a los, le dijeron que iba a durar, no sé, unos dos años, duró, gracias a Dios, siete años. ¿Qué es lo que más, este, recuerdas de tu mamá? ¿Cómo era tu mamá? Pues, bien chistosa, siempre nos decía muchas bromas, era muy bromista, como era, era gemela, era cuata, este, siempre nos hacía bromas con su, con su, ¿cómo se llama?, con su hermana, y nos hablaban por teléfono, decían, siempre, era muy grosera, eso sí. ¿Y se parecen mucho tu, tu mamá y su gemela? ¿Son idénticas? Sí, nomás que los diferencian muy ruga. ¿Y cuando la ves, te acuerdas, lógicamente, a tu mamá? Sí, mucho. ¿Cómo se supera que se te muera tu mamá tan chiquita? ¿Qué es lo que más extrañabas? ¿Qué, qué, qué, por qué, o sea, ¿qué diferencia tienes tú a otras niñas, por ejemplo? Pues, igual, y es la, la, ¿cómo se llama?, no sé, el cariño que, 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 pues, yo, que yo necesité cuando estaba chiquita. Que, pues, mi mamá se fue desde hace, pues, ya seis, siete años, y, este, y yo, pues, la verdad, este, necesitaba a alguien que me apachara, alguien que me dijera, que me aconsejara. Cuando tenía, ya sabes, los cólicos, que alguien me dijera. Y, pues, no sé, que me, que me aconsejara más que nada. Porque, pues, mi papá era, es muy, pues, es hombre, es muy seco. Y yo siento que, que como que te quedas con todo lo más bonito, ¿verdad?, como que es una imagen que tienes en tu corazón y va a ser siempre muy especial. ¿Cómo es el rollo? Sí, eso, eso sí, este, ¿cómo se llama?, pues, sí, este, siempre te, trates de recordarlo lo mejor, lo mejor que, pues, que te ha pasado con, 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 con tu mamá, o, pues, tratas de, de quedártelo, o sea, de, de no irte con el último momento, porque yo, la verdad, sí, pues, la vi, le vi todos los procesos que ella tenía de, de cáncer, de las quimioterapias, de que se le calla el pelo, después se le fue extendiendo, pues, al brazo, el brazo ya lo tenía todo, o sea, tieso, duro, así, todo muy como moreteado, se le fue al otro pecho, les llevan a mi mamá una operación de aquí, a acá, y de aquí hasta acá, que le quitaron una costilla, y le quitaron un cuarto de pulmón, y este, y tenía aquí en el pecho ya un hoyito que le supuraba, entonces yo también con todo eso, me quedé así como que, ay, o sea, sí me gustaría, no sé, que, pues, que muchas, que todas las mamás se checaran, que, pues, ya sea, ya, que me fueron con el ginecólogo, ¿y te quedaste con ganas de decirle algo a tu mamá? Pues, pues, híjole, pues igual y, no sé, decirle, me quedé con un resentimiento que, ¿cómo se llama? que, yo una vez le dije a mi mamá que, que íbamos a la casa de unas tías, que, que las quiero mucho, y este, y mi mamá, no, no vamos a ir, no vamos a ir, no vamos a ir, así de que no, y yo, mamá, por favor, quiero ir, quiero jugar a Nintendo, lo que sea, por favor, quiero ir, y me dice, no, me enojé tanto, que volteé y le dije, ay, ojalá y te mueras, y se quedó así, mamá seria, empezó a llorar, ya hasta, yo pues estaba bien chiquita, y ahorita ya me quedo así con, ay, ojalá, o sea, ¿por qué le dije eso? o sea, hubiera, no sé, hubiera preferido, no sé, decirle otra cosa, o sea, pues, gracias por compartir con nosotros esto, gracias a ustedes, y pues que, lo único que me queda decir es que, pues que se cuiden mucho las mamás, y que cuiden mucho a sus mamás, y que se revisen, por favor, el cáncer de mamá, está muy, pero muy, muy fuerte, desgraciadamente, bye.